Hola, hola, muy buenos días. Les saludamos desde Arandas, Jalisco, México. Mi nombre es Eliseo y... Y yo soy Chita. Hoy estamos acompañados de... Irineo Paz. Nuestro hijo pequeño, un gran atleta también. Mandamos un saludo muy, muy especial al Club Ministerio de Quequén en su 95 aniversario. También muy especial saludo para el señor Horacio, que es una excelente persona que tenemos ya mucho de conocerlo. De hecho, participamos ya en dos carreras. Gracias, gracias Horacio por invitarnos. Gracias a todo, a todo Argentina. Les saludamos desde Arandas, Jalisco, México.